Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Transmitimos ahora desde la avenida 20 de noviembre, casi esquina con la plaza mayor, la plaza del centro histórico, el Zócalo de la Ciudad de México, para conocer los puntos de vista sobre la situación de una población específica del Estado de México. Y para ello tenemos al señor... Heriberto Balbuena. Nos acompañan, por supuesto, Leo Díaz y nuestro amigo Braulio, el trascendente. Hola, hola, buenas tardes. ¿Nos quiere exponer cuál es la situación que quiere hacer pública en este video, por favor? Claro que sí. Un saludo a todos, audiencia, les agradezco mucho el espacio. Bueno, yo vivo, yo radico en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Somos una población con 500 mil habitantes, actualmente gobernados por Morena. Pero, sin embargo, hay inconformidades, las cuales de mi parte yo vengo a comunicarles, a compartirles. Entonces, respeto mucho la diversidad de ideas. En este caso les voy a exponer lo mío, mi pensamiento, y a ponerlo a consideración. Quiero hacer un paréntesis por la situación que estamos viviendo, y no solo en el Estado de México, sino a nivel nacional. De este chapulineo que se ha dado entre los políticos de diferentes partidos, y que están migrando muchos de ellos precisamente a Morena. Entonces, el partido o el membrete que está teniendo representación en Atizapán de Zaragoza es Morena. Pero las personas que representan a este partido específicamente en Atizapán de Zaragoza, ¿son de extracción del movimiento de regeneración nacional o provienen de otras tendencias políticas? Es muy interesante tu pregunta. Voy a ser breve. La extracción de la presidenta municipal, la señora Rudolf Vera Nieto, es panista. Ella fue alcalde de Tlanepantla hace unos años, lo hizo muy mal, tuvo un desempeño muy pobre, hubo tintes de corrupción, de violencia inclusive contra los manifestantes. Sale de Tlanepantla y sale del partido, inclusive ya no pudo candidatearse a nada más. Se metió al PRD y, por arte de magia, un mes antes de empezar las campañas del 2018, aparece Morena como candidata a la presidencia municipal. Queda, por el tsunami Morena y por la idea de la esperanza del cambio en Atizapán de Zaragoza, esa idea López Obradorista, Morenista, de Movimiento de Regeneración Nacional, es muy bien acogida en mi municipio y, pues, desgraciadamente quedó electa a Rudolf Vera. Muchos que la conocimos en su desempeño en Tlanepantla sabíamos que iba a haber problemas y no nos equivocamos. Así está sucediendo, repito, esa es mi opinión y la opinión que he recabado también de mucha gente de nuestro municipio. Lo primero que hizo es formar su gabinete o cabildo o su cuerpo de gobierno con una base priista y panista muy dolosa, muy corrupta, con tintes corruptos y definitivamente con gente que ya había gobernado en Atizapán, que ya habían tenido algún cargo y que sabemos que nos deben, sabemos que no lo hicieron bien y son los preferidos de Rudolf Vera. La base de militancia morenista quedó rezagada e inclusive una regidora tuvo el desatino de decir que iban a contratar a los mejores, que la militancia no tenía por qué pedir un puesto o pedir trabajo en el gobierno, que ellos iban a contratar al mejor personal, pero ni respaldó a quien los apoyó en sus ideales, que eso es muy loable. O sea, está bien, no tendría yo problema que una persona que logró junto con el presidente municipal o un regidor hacer un cambio de ideología en una sociedad, pues esos ideales lo lleven a representante de gobierno a tener un cargo, a mí no me parece mal, porque los ideales son los que deben de prevalecer a la hora de gobernar, los ideales positivos. Pero, aparte, resulta que Rudolf Vera ha contratado a los peores. Ya en nuestro sistema de agua, lo que le llamamos nosotros Zapasa, ya ha habido dos cambios de directiva, porque se les han encontrado movimientos nada positivos, nada legales, y han tenido que cambiar de director. En fin, es una playa de, y es una lista muy grande de malos manejos. Pues en lo personal no tenía noticias de la existencia de esta señora Ruth, pero sí me da la idea de que es una persona con amplia experiencia en los movimientos políticos en el Estado de México, y repito lo que dije hace un momento, un claro ejemplo del chapulineo que se da en los diversos partidos políticos en su afán de no perder canonjías, no perder autoridad o un poder, y respecto a lo que dice de que iba a escoger a los mejores, pues posiblemente sí lo hizo, pero escogió a los mejores para sus fines personales, no para los fines de quienes votaron por ella, escudado, más que nada en el membrete de Morena. Braulo, tú eres vecino de esta localidad, ¿cómo ves tú desde tu perspectiva este ejemplo? Y no sé si en tu caso, en la localidad donde vives, se haya repetido esta situación. Bueno, lo que sí veo claramente es de que es como una venganza del PAN. Cuando empezaron a buscarle a la otra presidenta municipal del PAN, donde hay propiedades ya acreditadas, donde abajo de un puente está construyendo un edificio, obviamente hay unas resistencias. Es un dime y directe. Yo siempre me baso a los hechos, y los hechos matan cualquier argumento. Si hay pruebas, como lo dice el presidente en las mañaneras, presenta las pruebas, que sean convincentes, que sean reales, para que el sustento de lo que están diciendo sea totalmente real. Mi madre vive ahí, cada ocho días voy ahí. ¿Conoces la localidad? Yo nací ahí, de hecho, el Niño de Oro, en Recos, en Olimpiadas Nacionales, lo tengo yo, en Atizapán de Zaragoza. ¿Qué tanto es cierto esto, y yo no son mis rumbos por allá, acerca de que esas obras están afectando lo que se conocía naturalmente como un pueblo? Este puente en el que mencionas. Mira, San Mateo empieza en un límite de Tlanepantla, San Mateo que está desde la Manzana de Roma, esa se conoce, termina hasta un puente elevado de carros baja, y ahí abajo termina un tianguis, hay dos tianguis, el de los pobres y el de los ricos. De ahí, sí, de hecho, sí, eso sí, eso sí es muy bueno. Ahorita no, que para gracias. Ese mercado tiene muchísimos años ahí, muchísimos. Pero a lo que voy es de que sí ha habido divisiones, en este caso de pueblos, pero esto no viene nada más de esta administración, viene desde mucho tiempo atrás. No es un tema nuevo, no es un tema de que ahorita esta presidenta sea la corrupta, como ha hecho el presidente, y se lo ha hecho como también se la dijo a Naucalpan. ¿Si tienes pruebas? Preséntelas y procedemos. Y el presidente que aquí le ha dicho en las meriendas, aquí las exponemos, o sea, nada que se los voy a dar un medio de comunicación, no, 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 aquí, 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 aquí lo hablamos. Incluso los mismos medios de comunicación, chayoteros, hasta se arrugan, dicen, ay cabrón, entonces si avientan a su misma gente, van a aventar a quien sea. A quien sea, ¿no? Entonces, si es un tema que si tienen las pruebas, las presenten, si hay una demanda con la que va caminando, o va rodando la demanda hacia la presidenta municipal de Atizapán, de RUT, pues que ruede, ¿no? Que ruede y que se presente. Y si es así, el hinchamiento mediático es más peligroso que el hinchamiento político y el hinchamiento judicial, por decirlo de alguna u otra manera. Ese es peor el mediático. Y ya lo comprobamos. Con una niña que se pierde, ya ves cómo pasó. Exactamente. Porque el juicio social es más pesado que el juicio político o el juicio judicial. Y a veces que el juicio judicial. Esto me hace pensar en varias situaciones. En principio, el que somos subjetivos, el que comentamos sobre versiones que nos llegan, en este caso del señor, que es digno de la credibilidad que corresponde. Claro. Y se enlaza esto con otros dichos o rumores de algunos funcionarios públicos. Y aquí sí es preocupante del hecho de lo que está sucediendo en Atizapán de Zaragoza, en Planepántara y en muchos municipios más del Estado de México respecto a una declaración que en su momento hizo Enrique Peña Nieto previo a las elecciones presidenciales o durante esta etapa. Y lo dijo claramente. Yo podré perder la presidencia de la República. Pero no el Estado de México. Pero jamás el Estado de México. Y ahorita con todo lo que se está descubriendo pues me temo que pueda haber una reacción realmente dura, difícil por parte del partido. Porque independiente a su presencia en el Estado de México y al Estado de Hidalgo, por ejemplo, se está quedando sin bastiones. Se está quedando sin cotos de poder y eso es lo preocupante. Porque la peor bestia que puede haber es la bestia herida. La bestia que está actuando en base a su sobrevivencia. De hecho, David Castañeda que lo conozco que fue presidente municipal de Atizapán se reventó. Puta madre de dinero. Como tienes una idea. Ese hombre me suena creo que es Chapulín, ¿no? No, Castañeda siempre ha sido prista. De hecho, amigo mío de la infancia. Sí, jugamos fútbol cabrón y yo. Perdón, con diga los vídeos. Pero en la vida política de Atizapán conozco bastantes cosas. por deber de Hacienda. No, deja tú eso. Eso no es. Es una muestra nada más. Sus viejas, no. Estuvo a punto de tocar la cárcel. No la tocó. Pero sí. Mirate, es una cosa. A ver, panismo y prismo. A ver, plática, panismo y prismo siempre han tenido un lanzamiento. Desgraciadamente en Atizapán siempre ha habido clasismo. Siempre ha habido clasismo. Racismo siempre lo ha habido. Y una absurda y bastarda amor al dinero. Bueno, creo que esto se dio a través del tiempo desde que se fundó Ciudad Satélite. Ah, bueno, ahí te va. En sus principios significaba una zona muy... todos querían ser este fifís. Exactamente. Todos querían ser fifís. La zona de Tlanepantla y la zona de los... Cuando se fundaba Ciudad Satélite, los güeyes del sindicato hicieron fraccionamientos para electricistas en Lomas de Atizapán, en Tlanepantla, en Cuautitlán Iscali, en Cuautitlán de Romero Rubio. Y mira, lo más cajeto de todo es que ni son fifís y son los que están aplaudiendo y pendejos porque Calderón les reventó toditita la madre a los... y son los que les aplauden al pan. Un aplaudidor. Y muera. ¿Cuánto también hay ahí? Ah, todos déjalos. Es que son pocas amaestradas. Ah, pero es que ese es el tema. Mira, yo siempre digo que en la política cuando vas a platicar, vas a comentar, tienes que estar preparado para lo que venga porque hay mucho aquí, hay mucho ahí, hay mucha cabeza y no se nos olvida. Recuerda que nuestra frase en este canal lo noto, el prospretérito, mucha gente, mucho no lo sabe aplicar y para aplicar el prospretérito tienes que haber vivido mucho y aprender y no haber vivido a costillas de un partido político, de otro, de un movimiento, de una empresa y eso no es bueno porque hay veces que nos ocupan como cuchillo para abrirles el pecho a alguien que ni es tu enemigo que nunca lo ha sido pero te lo utilizan de una manera para golpetear. En el Atizapán de Zaragoza ha existido el clasismo, el racismo y hasta la fecha sigue existiendo el clasismo. El clero en Atizapán es el pan y siempre ha sido marcado. El prismo en Atizapán de Zaragoza ha sido una vida rutinaria. ni bueno ni malo. Robaba, daba, chingaba, te chingaban. Y es que hacía así. Entonces, en el Estado de México se ha dado realmente una alternancia en el poder por parte del PRI y del PAN ahora disfrazados en ambos casos están en la cama los dos. De hecho, hay cuatro en la cama. Ahora ya se... ¿Cómo se llama cuando son más de cuatro? Orgía. Bueno, tú lo dijiste, güey. Es la orgía política porque ahora se monta Movimiento Ciudadano. También. Después de que darte... Estabas platicando que también está según este... ahí este... un ecologista mal, ¿verde? No, pero ese remora. No se ni le hagas caso. pero pues está ese remora. Es el que está en la nuca a lo mejor, pero entonces... Será el patito feo pero participa. Por eso te digo. Con tres votos pero participa, ¿no? Y participa para ellos que es su interés del presupuesto. Para la mujer regiduría este... Porque eso... Ellos le pintan siempre al Estado. La estructura les voy a explicar rápido aquí en Renacimiento 4T. Vamos a platicar. La estrategia vamos a encuerarla de una vez porque son tan inteligentes. Van a amarrar lo pequeño primero. Van a amarrar regidurías al 2021 candidaturas para presidentes municipales y después hay algunas cuantas gobernaciones por ahí. Hay por ahí para ganar congresos y apachurrar a Morena. Por ahí va a ir la cosa, ¿no? Disfrazados de Morena por cierto en algunos casos. No creo porque a partir de septiembre empieza las acreditaciones en el sentido de que van a limpiar el padrón de Morena y van a abrir el nuevo padrón de Morena. Esto es algo que ni mi canal te he dicho yo, pero bueno. Y van a empezar a presentar la estructura para empezar a jalar otra vez a gente que votó. Van a despedazar otra vez a los partidos políticos y empezar a quitar los chapulines. Pero aguas, esto se va a hacer y tome en cuenta lo que está diciendo aquí el señor que esos políticos que están gobernando ahorita Tizapán de Zaragoza se presumen actualmente como morenitas Son tres años. Sin serlo. Son tres años. Mira. Pues sí, pero lo que puede llevar a la... A la quiebra. A la quiebra Morena más que los opositores es el fuego amigo. Pero vete a los hechos. Mira, es que tú puedes decir ¡Ay! Es que ella es corrupta. Entonces, güey, ¿sí es corrupta? Sí, güey, es corrupta. Entonces te voy a andar en la torre porque eres corrupta. Pero alguien te pregunta. Ah, sí. Bueno, ¿y dónde están las pruebas? ¿Está grabando? Sí. ¿Y dónde están las pruebas? Sí. Y... Y te dice... Bueno, enséñame las pruebas. Mañana, ¿por qué otras no las traigo? Es que así es. Es que así es. Ahorita estamos en la época del fake news. Entre más golpeteo político, paz. Hoy lo dicen y tardas un día en desmentirlo. Pero la mente de la persona ya se inseminó. Ya se quedó ahí. De donde nosotros tenemos mucha responsabilidad de medios de comunicación. Para darle difusión o credibilidad a algo que realmente no nos consta. Entonces, sí hay que actuar con mucho cuidado en este sentido. Prudencia. De dar el voz, dar imagen a quien lo solicite, pero sí delimitando la responsabilidad como en este caso. Por eso la invitación a que participaras, Braulio, porque físicamente tú estás más cercano a la realidad que vive el Estado de México que tu servidor y amigo. los Estados más... Como está diciendo él, ¿no? Todas las desgraciaciones que se han pasado ahorita ahí. De hecho... Para mencionar todo eso lo acaba de mencionar, Braulio. Si hubiera la presentación de pruebas se convertiría en una... en un hecho consumado y... hecho... Quien sea, el presidente hecho... Demostrable. Va de nuevo la frase del presidente yo no voy a sudar calenturas ajenas. Exactamente. La neta, no me voy a vencar. Entonces, en ese sentido no estamos conformes con el gobierno de Rudolf Vera. Hacemos protesta y como tú bien lo dices, la realidad te alcanza. Tú puedes decir esa cosa es azul, pero la realidad nos dice que es rosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí estamos de acuerdo. Entonces, la sociedad empieza a entender esa realidad y empieza a querer buscar los documentos que sostengan que hay actos de corrupción. Y encontramos la obra del puente. El puente no presenta todos los lineamientos que debe de llevar ante las instancias de gobierno para poder erigir esa obra porque no es una obra cualquiera, no es un camellón, es un puente vehicular en donde trasgrede la identidad de un pueblo, trasgrede la economía del municipio y trasgrede la vida de la fauna de esa zona porque hay árboles. Al tirar árboles centenarios también estás matando la fauna que son ardillas, lagartijas, aves, mariposas. Una pregunta. Independiente a esos factores son muy, muy importantes los factores ecológicos. Desde el punto de vista de la vialidad de esa población, ¿esa obra realmente es necesaria? Es absurda e innecesaria. El mismo puente hace un cuello de botella. Le van a meter un pequeño camelloncito, o sea, una línea divisora para que sea de ida y de vuelta, lo cual, entonces, vuelve a ser lo mismo. Cuando, si vamos de Tlanepantla hacia Tizapán circulando, subimos el puente, terminamos de recorrer el puente y bajamos, el puente termina en el mismo camellón. entonces no resuelve ningún problema, ahí más bien el problema sería sujetar esa obra a una auditoría. Y aparte, hay tres escuelas en esa zona. Y ahora cuando vayan a dejar a los chamanos... En la mañana, en la tarde, en las horas pico. Sería bueno que... Me voy a dar un rolecito, voy a sacar un video y este... Vamos a entrevistar a Ruth. Vamos a ver este... Vamos a hacer el derecho de réplica y este... y decir, a ver, aquí está el puente que están desarrollando, aquí hay una demanda ciudadana. Que sería interesante ver inclusive en cuanto lo presupuestaron. Vamos, tú sabes que... Nosotros les hacemos preguntas de esas chidas. Eso ya viene entrando, sí, sí, sí. Y decir, bueno, que hay una denuncia ciudadana que no está conforme... Reclamo social. Reclamo social, exactamente. Reclamo social, ciudadana, ciudadana, lo mismo. No, el puente Rodolvera. Ok, y ver de ahí, ok, ¿cómo vienen los permisos? Dices que los permisos por ahí va. Sí, sí, los lineamientos legales. ¿Qué son permisos? Sí. ¿Ecología? Manifiesto de impacto ambiental. ¿Qué es esa ecología? Claro. Bueno, nosotros cuando empezamos a hacer la indagatoria, que está bien que lo que tú mencionas, se tiene que hacer la comprobación, por supuesto, no todo es nada más de hablar, resulta que transparencia del municipio reserva la información. Una cara ahí. Pues si no estamos hablando de un proyecto nacional, ni de un asesinato de fama mundial. O sea, es... Es un abuso del concepto de... Claro, por supuesto. ...de información. Transparencia no tenía por qué negarnos el acceso a la información. Y ahí empieza nuestra sospecha de corrupción. Ok, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es entrevistar a Ruth Olvera, que nos relate y si no puede Ruth, debe de haber un encargado de obra. ¿Es lo que te iba a decir el encargado de obras? Nina Hermosillo se llama en base a qué se diseñó esta obra, en vez de resolver qué problemas. Mira, normalmente se hace un estudio para el impacto, para ver qué es costo-beneficio. Exacto. ¿Cuánto me cuesta, qué beneficio traigo? ¿Qué beneficio traigo? Es que aquí hay un... debe de ser un asunto multifactorial, ¿por qué? A Tizapán lo llenaron de puentes durante sexenios anteriores. Sí, claro, tiene un crucero. Para llegar al hotel de Tizapán tiene un crucero. ¿Quieren tener desvío de recursos? El de origen. Está mal hecho. Y eso lo hizo el panista, se me olvida que estoy todo tonto, que terminó hasta casándose con otra mujer. Híjole, me estoy convirtiendo en Jalibe, güey. Me estoy convirtiendo... Es que hubiera una pareja de no volver a ese señor. Sí, pero sí, pero es que vamos a enlazar todo. Vamos a enlazar todo. Vamos a encadenar. Es que es una cosa, es que hay que ver cómo se va tejiendo la política en Tizapán. Hacen unos pinches puentes. Bueno, hacen una basílica de Guadalupe que parece que está ahí. Está espantosa. El símbolo de Tizapán. Sí, yo le digo la basílica de Guadalupe porque de Tizapán le cambiaron el logo porque así no era el logo de Tizapán. Esa sí no es. Son escudos. Esa es en primera. En segunda llegó el panismo, igual en la época de Felipe Canación haciendo una pinche sabio y crema. Horrenda, igual. Hace un... ¿Otra? Millonaria. Sí, absurda. Hace un puente que no tenía que... Esa aplicación inflada de recursos. Está mal hecho. Está mal diseñado. Hugo Alvera hizo tres puentes en Tlanepantla en su gobierno. Tiene esa costumbre. Pero esos que... Bueno, dos sí funcionan chido, la neta. No, pero no los transparentan en nada. No, pero... Ah, bueno, ahí te va. Aquí ya la carta está abierta para buscar esa información. Puedes ir a Tlanepantla y te van a bajar los números reales. Porque también hay una... Hay como... Como un... ¿Cómo decirte? Como una historia de esas, este... historias urbanas que decían el presidente Andrés Manuel. Los puentes de periférico no los, este... No los, este... Reservó la información. Nunca fue eso. Nunca existió todo. Fue mentira. Ibas... A ver, a ver qué está, güey. Ok. Eso es lo que tenemos que... Verificar. De lo que de mi boca sale soy responsable. Grábalo. Yo pedí la información. No, pero grábalo. Yo siempre les invito a todos los que sean luchadores sociales, este... Comunicólogos, comunicadores, youtuberos, blogueros, facebookeros. Cuando vayan a hacer una entrevista... Para no caer en debate. Saquen, saquen... Claro. Para no caer en debate, te comento. Nosotros como sociedad nos inconformamos reuniéndonos, haciéndole ver al municipio y a Rudolf Vera nuestra inconformidad, pero también de la forma legal. Unos habitantes de Lomas de la Hacienda, San Mateo, el pueblo de San Mateo, que se está viendo muy lesionado en su identidad como pueblo, este... Arboledas y Valledorado, hicieron reuniones. Valledorado no, pero sí se reunió. A lo que voy es de que contrataron un abogado. El abogado metió seis amparos. Resultó que de seis amparos todos fueron sobreseguidos por falta de interés jurídico. Para la población que no está muy empapada, pues simplemente no fueron bien sometidos, bien redactados. Bien integrados, ¿no? Bien integrados. Bien integrados. No sabemos si fue condolo o falta de experiencia del abogado, pero ¿quién contrataría un abogado que de seis amparos pierde seis? Alguien que los quiere perder. ¿Tú contratarías un abogado? No, 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 más bien no los... Te voy a dar su tarjeta para cuando tengas problemas. Es lo que te iba a hacer, más bien no es tanto eso. Volvemos a... Volvemos al mismo elefante reumático. No, aquí hay otra causa, mira. A ver, o sea, ya hay mucho. Recordemos, recordemos... Si pierdes seis, entonces mejor le acordamos. El abogado era Giorgio Villanueva. Te voy a pasar sus datos por si lo quieres contratar como abogado. Y él dice que tiene un despacho muy bueno. Ok. ¿Hizo? Bueno, hay quienes cobran por ganar y hay quienes cobran por perder. Pues por eso es lo que te estoy diciendo. ¿Quién pierde seis de seis? Yo... Estamos hablando, o sea... Yo diría que lo que sí sería bueno es que documentaran sus entrevistas con las personas del municipio. Yo no pertenecí a ese grupo, pero empecé a grabar la lucha social. O sea, hay un momento en que yo entro a la lucha y antes no estaba yo. Ya habían contratado al abogado y yo lo conocí mucho después. Y no me dejaban ver los números de folio de los amparos. Yo creí que eran tres nada más, hablé a la leyenda de dos, nunca los vi y no pude darle sentimiento a eso. Pero respeté mucho que la sociedad ya había encargado una figura. Eso, la búsqueda de la transparencia. Luego, nos ignoraban, se burlaba de nosotros la autoridad en nuestra cara e inclusive violentaron nuestros derechos humanos y nuestros derechos a la manifestación. Llegó el momento que tomamos la decisión como adultos y como pueblo de inconformarnos en la calle de Jinete un miércoles en la noche y fuimos nuevamente violentados con uso de fuerza excesiva por parte del licenciado Alberto Ugalde, director de la seguridad pública de Zapan, por órdenes de Rudolf Vera porque él nos decía que estaba en comunicación con ella y hay un video que lo comprueba. Sí, estoy de acuerdo contigo que todo hay que comprobarlo. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Por eso no es debate. Estoy de acuerdo contigo. yo empecé a documentar lanzaba mis videos y tomaba evidencia de cuando cortaban un árbol cuando dañaron árboles con grasa para que se murieran cuando Alberto Ugalde nos violentó en fin, todo eso yo lo empecé a manifestarnos pero también a decirle a la gente que tiene derecho a manifestarse y que tiene derecho también a presentar sus pruebas no nos vamos a ir nada más al Vox Populi el Vox Populi es bueno pero también es un arma de dos filos y que hago aquí con ustedes justamente invitando a la gente a que se inconforme de lo que crea y tenga convicción de que está mal pero que lo documente estamos en un medio alternativo en donde el éxito de estos jóvenes es su honorabilidad pero también que se hacen armar con el video fíjate que hay un punto de lo que quiero ahí sobre sobre saltar lo que acabas de decir de su inconformidad jóvenes yo creo que lo que es bueno para ti es malo para mí lo que es malo para ti no es bueno para ti ¿por qué? porque las necesidades son diversas y más en Atizapán te comento la semántica por supuesto ¿ya para cerrar señores? sí pero Atizapán tiene muchas necesidades porque el pueblo bueno los pueblos que hermanan Atizapán de Zaragoza ya se están avanzando están hechos con diferentes comunidades y diferentes tipos de gente por decir así por no ponerles un 70 fraccionamientos 100 colonias sí pero de pensamientos muy diversos y de necesidades muy diversas donde pasan los puentes es la gente que tiene posibilidades económicas altas espérame pero no es la mayoría las que más protestan y las que más se movilizan son la gente que les afecta su ritmo de vida lomas de Atizapán arboledas y esas son las que más se inconforman porque si tú le preguntas a la gente de a pie a la gente andando que digo estaría bueno quisiera si te doy una una idea párate en una parada de autobús y haz un acuestionamiento a la gente y decirle oye qué onda cómo ves sin manipular la pregunta claro oye cómo ves el puente con ganas de llegar a la verdad claro porque si le dices oye pinche puente está bien feo pues la gente ah sí está bien feo eso es manipular bueno mira déjame en ese sentido es muy importante esta información sí pertenece al hecho a la verdad histórica no ocupes esa no utilices espérame te van a decir Murillo cara son hechos que existieron sí y tú conociste a David Castañeda sí en la época de David Castañeda hubo el intento de hacer una zona habitacional en un predio que se llama El Hípico de hecho en El Potrero si lo hizo los edificios eso es otro es el mismo no es el mismo fraccionario no ah el fraccionador sí claro pero en Lomas de la Hacienda que es una con un fraccionamiento pequeñito sí que colinda con Club de Golf que sí es una zona de residencial de gente de altos ingresos de hecho ahí estaba el Chivas adentro de ese fraccionamiento hay un predio grande que se llama El Hípico y se le llama así porque sí antes había caballos ahí en algún momento se dice y eso es leyenda no me consta fue dueño Miguel Alemán y mucho y Vazcárraga a ese Hípico Hípico cuenta la leyenda para que se den cuenta del nivel pero después ese no era no fue siempre un predio particular hubo una enajenación del predio de hecho era zona digital sí era estoy hablando de mil no del mazo papá cuando fue de Atsapán claro y se lo apropiaron hay una enajenación de predio en el que yo quiero llegar a el PRI ha hecho eso siempre en todos los estados es más incluso en Melchorocampo lo acabo de hacer hace como tres triños atrás por cierto entonces queremos demostrar la enajenación del predio del Hípico ¿por qué? porque ya nos perjudicó en donde en el predio del Hípico alrededor se hizo Lomas de la Hacienda con dos calles nada más para salir ahí quieren hacer una zona habitacional de 471 departamentos que solamente van a poder salir por esas calles en donde por eso ecología les pidió más accesos accesos viales y de ahí surgió la idea del puente pero si tú en esa zona metes 471 departamentos son 800 autos ¿cuántas familias te gustan? 2000 habitantes más se armó el rompecabezas para eso quieren el pinche puente exactamente ese es el móvil ese es normalmente esa es la salida porque tú vas a construir vialidades en base al desarrollo de la vivienda imagínense que esa misma zona solamente tenía dos carriles de salida y dos carriles de entrada y le metes el cuello de botella del puente más cuatro más por lo menos 800 carros porque no son gente pobre 2000 personas la descarga y el uso de los sistemas hídricos a las 6 de la mañana se va a descompensar se va a descompensar Nicolás de hecho el cárcamo está chido todavía Nicolás Romero que es una Nicolás Romero que es una extensión sí pero es parte alta Nicolás Romero Nicolás Romero es un pueblo vecino es un municipio vecino perdón señores con 10 pueblos saludos a todos ustedes tiene 1800 habitantes por kilómetro cuadrado ¿cuántos crees que tiene Atizapán con los mismos 500 mil habitantes? tenemos la misma población 500 mil habitantes pero una extensión diferente extensión diferente es más grande pero tiene una idiosincrasia de urbanismo diferente necesidades 1800 habitantes Nicolás Romero nosotros tenemos 6000 habitantes por kilómetro cuadrado y estamos proponiendo más habitantes en espacio reducido no se puede lo que sí tendrán que hacer ahí digo yo lo analizo y lo veo así es ver lo primero no puedes negar vivienda donde no hay vivienda pero hay un manifiesto del pacto inmortal y no lo tiene me gustaría tocar ese tema para la siguiente ¿te parece? es el punto yo quiero cerrar con algo por eso a ver sí porque ya nos vamos yo quiero cerrar con algo que nadie ha mencionado y que sin embargo creo tengo algo de razón venga venga respecto a a la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador de la revocación del mandato si bien todo mundo lo identificamos como aplicable exclusivamente para la presidencia de la república no lo es y una de las preocupaciones que tienen los gobernadores los presidentes municipales y los equipos de trabajo que los conforman es precisamente eso les preocupa que la ley para revocar los mandatos también les alcance y lógicamente que lo que estoy escuchando de la situación del Estado de México es no más que una estrategia de llevarse lo más posible en el menor tiempo posible porque si la ley de la abolición del mandato los alcanza pues ellos se van a quedar automáticamente en la calle con eso quería cerrar de mi parte es mi punto de vista de que esto trae más cola de la que se ve a simple vista ¿Quieres cerrar con tus palabras? Bueno un agradecimiento a ustedes por escucharnos ojalá visiten Atizapán de Zaragoza las autoridades se interesen por el tema si nosotros no tenemos razón no hay problema sabremos aceptarlo pero si hay cotos de poder mal que manejan mal el orden público hay mal gobierno y corrupción pues que se castiga a los culpables es lo justo definitivo bueno yo me quedo con la idea de que vamos a ir a tocarle la puerta a Ruth vamos a darle el derecho de réplica porque de hecho derecho de réplica porque este es un tema que siempre hay que escuchar a las dos partes porque como vuelvo a insistir lo que es bueno para mí es malo para ti y lo que es malo para ti es bueno para mí necesidades diferentes y eso es lo que tenemos que hacer escuchar siempre dos partes pues yo le quiero pedir de favor no pedir de favor que no sea la primera y última vez que nos visites porque la verdad hay tema de conversación gracias por darme la oportunidad porque desde cuando ya hemos planeado esto y tú lo sabes de tanta comunicación que hemos tenido desde bastante tiempo atrás te quiero agradecer sinceramente gracias por darme la oportunidad y quiero seguir adelante contigo no sé si tú aceptes la siguiente entrevista para seguir platicando todo esto me gusta el tema que propuso el señor en la revocación de mandato que lo podemos pedir para estos gobiernos que no nos gustan o si nos gustan que se queden no ya es el plebiscito el plebiscito este estudien lo que es el plebiscito en nuestra constitución política sobre todo eso infórmense señores Leo Díaz Renacimiento 4K Miguel Ángel Ortiz es su servidor y amigo transmitiendo repito desde la Ciudad de México la cuna del segundo renacimiento de la humanidad que tengan excelente tarde aunque parece que por estos rumbos ya va a llover va a llover hay que trascender sale pues señores cuídense chau y un paso atrás gracias